¿Cuál es el país más pequeño del mundo? ¿Nombre de la primer mujer en ir al espacio? ¿Cómo se le llama a la cruza de un león y tigre? ¿Ottawa es la capital de qué país? ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? ¿Dónde nació Elon Musk? ¿Cómo se llama la fobia a los ratones? ¿Cuál es la responsable del color rojo de la sangre? ¿Nombre de la esposa de Popeye? ¿Cuántos años equivale un lustro? ¿Aproximado cuánto tarda en llegar la luz del sol a la Tierra? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? ¿Cuántas cuerdas tiene un violín? ¿Qué planeta es? ¿Qué órgano puede regenerarse? ¿Acertaste todas?